¡Suscríbete! 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 ...y aquí quiero ver A ver, ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? ¡Con las manos! ¡Con las manos! ¡Vamos a cantarlo! ¡Voy a cantarlo! ¡Uy! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ajá! ¡Todo el mundo en el mundo está fuerte! ¡Luna! ¡Creemos que vaya mucho en la pista! ¡Los hombres con los que son los clásicos! ¡Los clásicos! ¡Sabe fuerte, fuerte, nos escucha! ¡Sabe donde vamos a ser! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Como dice! ¡Todo el mundo está fuerte! ¡Todo el mundo está ¡Los jóvenes con los que son los clásicos! ¡Vamos a cantar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!